Hoy está muy bueno el día Y me dieron ganas de hacer nuevamente algún video con pesca con señuelos Así que me estoy yendo ahora para el arroyo Ludueña a probar alguno No me queda mucho tiempo hasta que caiga el sol Pero es la hora que más me gusta para pescar con señuelos Así que bueno, arranquemos ¡Suscríbete al canal! Es muy impresionante el basural que hay Así que seguro hay peces Yo acá en este lugar ya vine varias veces a pescar Filme varios videos acá Siempre hay pique de tarucha pero hoy estaba viendo que hay algo que está comiendo arriba Pueden ser chafalotes Así que voy a empezar a probar con este que es de media agua Y miren la cantidad de mordidas que tiene Parece que acá no pica nada Vamos para el otro lado Vamos a ir ahora ya enfrente, ahí abajo del puente La última vez que vine esto no estaba así Se ve que en alguna tormenta algo lo tiraba abajo Impresionante la cantidad de basura Una vez me pegué un palo acá en el barro Encima cuando me caí Dije UPA Y me escucharon unos pibitos que había arriba Y me empezaron a decir UPA ¿Estás bien? ¿Estás bien UPA? Todo el día molestándome de ahí arriba No lo aguantaba más Encima no pescaba nada Bueno me fui de ahí abajo No picaba nada Creo que un pañal me picó En un tiro No pasa nada No pasa nada Doradito Taruchita Esta es una mosca que armé con una pluma que encontré Y después acá le até una gomita Y un plástico Le puse y lo quemé Y quedé ahí bien cerrado El primer tiro que hice Con la mosquita Estuve todo el día tirando con señuelo No saqué nada El primer tiro que hago con la mosca Un chafalote Un machete Si no Bueno voy a hacer un par de tiros más con esta cuchara Y voy a volver mañana Hoy saqué un solo chafalote en toda la tarde Y con la mosca que había armado yo Así que la próxima me voy a armar un par más así caseras Para probar con eso Acá tengo estos pedazos de plomo Ahora los voy a aplastar un poco Este lo voy a cortar en dos Voy a usar para darle peso a la línea con la que voy a tirar la mosca Que voy a hacer ahora en un rato Acá ya preparé varias Porque me gusta tener de diferentes pesos Para que trabaje de diferente manera también Ya voy Antes de ir a la terminal a buscar unas plumas Para armar la mosca Quiero ver un poco la danza de las bolsas Ahora estoy yendo para la terminal Estoy yendo caminando porque no puedo hacer todo a la vez Y es el único lugar que se me ocurrió para ir a buscar plumas Porque está lleno de palomas Tenía pensado armar esas moscas Y ir al arroyo a hacer unos tiros Pero recién me avisó mi vieja Que ahora en la Florida están haciendo la fiesta de la boga Así que me voy a ir a una escapada allá A ver qué onda Porque no se ni sabía Que hacían la fiesta de la boga acá en Rosario Si quieren buscar plumas y cacas de palomas Vengan acá Está lleno Bueno con estas creo que ya está Tengo de diferentes tamaños Así que ya para armar algo tengo Ahora sí, ya partimos Sé que la fiesta empezaba a las 11 Pero no sé hasta qué hora durará Yo calculo que hasta que caiga la noche Y antes que caiga la noche Ya quiero estar en el arroyo probando las moscas Ya casi llego Y no creo que pueda seguir filmando con sonido Porque están sonando los palmeras al palo Y después me van a bloquear el video Bueno antes de seguir pedaleando me iban a pedir algunas empanaditas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estoy yendo a un lugar mas tranquilo para comerla porque tengo un hambre, no comí nada Me voy a poner a armar las moscas y después me voy a hacer unos tiros a la roja Iba a hacer unos tiros allá en la fiesta, pero era impresionante el ruido que había La gente que estaba ahí no sacaba nada, así que mejor que me esté yendo para acá al arroyo Igual allá probé un par de tiritos y no pasó nada Bueno, ahora si voy a frenar un ratito a comer y después sigo Compré una docena de empanadas para llevarle también a Dante y a mi novia Vamos a ver que tal está Estuve esperando 3 horas así que seguro que van a estar ricas Está buena Lo que tiene es que ya se enfriaron Esperen que me termine la última y partimos Deben quedar 2 horas de sol más o menos Es la mejor hora para pescar Ahí me veo entero, sí ¿Se ven ahí? Sí Bueno, iba a armar un ceñuelo como les dije ayer con una pluma y un anzuelo Para chafalotes o dientudos chicos Es bastante simple Lo enredan ahí Pongo una gomita Si es más chiquita mejor Así no le tienen que dar tantas vueltas O sea este es el mismo que estaba usando ayer Solo que el de ayer estaba todo despeluchado Ya tenía sus usos Lo podemos dejar así largo pero es para más grande Así que lo voy a cortar un poquito Lo único que faltaría ahora es agregarle un poco de peso Porque es tan liviano que no lo vamos a poder tirar lejos Este es el plomito que aplaste allá en mi casa Vamos a hacer unos tiritos Un poquito más grande Voy a hacer un par de tiros a ver qué pasa Y la con... Ahí prendí uno y se me fue de la con... Igual ya descubrí en qué parte están picando Me acuerdo cuando yo era chico Mi abuelo me traía acá y estas rejas no estaban Y después la pusieron porque un chico se cayó al agua y se ahogó acá Se llenaba todo de camalote igual que ahora Y cayó y quedó abajo de los camalotes Y otro amigo que venía con el abuelo también Me dijo que bueno, cuando se cubría todo el camalote A veces saltaban los... A veces Es la que va al shopping pero no sé cómo se llama Ahí dice en el carter aquel No, que un amigo me contó que cuando acá se cubría todo el camalote Antes, hace muchos años atrás Los dorados saltaban entre los camalotes y quedaban arriba Y no podían volver al agua y la gente lo agarraba Lo robaba de ahí No, el pique está acá Justo ahí está Y es el lugar que hay más basura de todo Y el que menos se ve Sí, ¿viste? Acá saqué un chafalote Le voy a mostrar bien a la luz Es más chiquito que el que saque el primer día Son hermosos Mirá los dientes que tienen, no me voy a meter el dedo No me lo diste ¿Viste? Me diste suerte ¿Lo llevás? ¿Lo llevás? Sí ¿Pero lo llevás para comer? No, pero uno solo no, no va a llevar Después lo vas a dejar por ahí tirado No, nosotros lo comemos Antes pescamos tres con estos Bueno, voy a hacer un par de tiros más Porque parece que ahora está picando Habré hecho alrededor de 200 tiros Pero lo saqué por lo menos Y ahora me voy a jugar al fútbol Y me voy rápido porque llego tarde y con olor a pescado Sí, bueno, voy a irme a irme a irme a volver a irme a otra